Hace unos meses hice un vídeo sobre qué iPhone comprará en 2019 y le tocaba el turno al iPad porque este año tenemos una barbaridad de iPads donde poder elegir y probablemente si entras en una Apple Store con la idea de comprar uno digas ¿Cuál me compro? Por eso he decidido basándome en los comentarios que me habéis dejado en las reviews de los iPads de estos meses hacer este vídeo para que tengas un poquito más fácil sobre qué iPad elegir para el 2019 en adelante. Actualmente tenemos cuatro modelos diferentes de iPad con cinco tamaños de pantalla en total así que voy a ir desde el más barato hasta el más caro. El primero que nos encontramos y el que siguen vendiendo en las Apple Store es el iPad de 2018. Hice el análisis el año pasado y es un iPad que en principio está destinado a estudiantes. Fue el primer iPad fuera de la línea Pro que podías utilizarlo con el Apple Pencil. Como ya conté en su día tiene una pantalla de 9,7 pulgadas y aunque la pantalla no es laminada es decir tienes un hueco de aire entre el cristal y los píxeles es una pantalla que está bien es una pantalla retina y vas a poder ver todo lo que necesites ver con buena calidad ya sean vídeos en YouTube, series en Netflix, HBO, lo que quieras. Y este iPad es especialmente interesante para estudiantes por dos cosas porque uno puedes utilizar el Apple Pencil si quieres tomar apuntes o si quieres tomar anotaciones en PDFs y también si le conectas un teclado Bluetooth al final es como si tuvieras una especie de mini portátil. Pero probablemente lo más interesante de este iPad sea el precio. Cuando lo lanzaron en su día partía de 349 euros pero lo he visto un montón de veces en el Black Friday y en otras ofertas temporales que hacen a 270 euros lo cual lo convierten en un iPad de entrada que está de por sí muy bien. Aunque es verdad que sigue siendo inferior técnicamente respecto al resto de la línea de iPads tiene un procesador a 10 que no es el más rápido de los que existen actualmente. Vas a tardar un poquito en cargar algunas aplicaciones pero vas a tener una experiencia iPad y probablemente este sea el iPad que tenga más sentido si vas a hacer cosas típicas de iPad. El siguiente en la lista si nos basamos por precio pero no en tamaño de pantalla sería el iPad mini de 2019. Bien, este modelo por fin ha sido renovado, ha sido actualizado respecto a la generación anterior que era la generación 4. Han mejorado el procesador, han mejorado la pantalla y han permitido el uso del Apple Pencil. Como cosas a destacar de este iPad es que la pantalla es de 7,9 pulgadas, es una pantalla retina y es laminada. Para mí es muy importante sobre todo si lo vas a utilizar con el Apple Pencil porque no tienes la diferencia como contaba en el anterior iPad de los píxeles al ras del cristal. Sientes que cuando estás utilizando el Apple Pencil estás escribiendo encima de unos píxeles, no encima de una especie de burbujita de aire y después tienes la pantalla de abajo. Lo cual lo convierte en una herramienta muy interesante para personas que están buscando eso, un iPad mini. Otro punto positivo de este iPad es que utiliza el último procesador, un A12 Bionic, que es el mismo procesador que llevan los iPhones XS y los iPhone XR. Esto va a permitir que haga que este iPad corra las aplicaciones volando. Y si quieres utilizarlo para jugar a juegos más exigentes o estás pensando en un iPad que te vaya a durar muchos años, el A12 tiene todas las papeletas de convertirse en un procesador que vaya a tener muchísimas actualizaciones de iOS. De todos modos el iPad mini me parece que va a un público muy muy concreto, es decir a aquellas personas que están buscando una tablet pequeña y al mismo tiempo muy potente. Probablemente ya tienen un teléfono móvil y también tienen un ordenador portátil y lo que quieren es algo intermedio para poder consumir contenidos de una forma muchísimo más cómoda que en su teléfono móvil y que no sea tan engorrosa de transportar como por ejemplo un ordenador portátil. A mí me parece que es el iPad perfecto para leer libros, llevarlo siempre contigo en tu abrigo o incluso jugar a videojuegos. Y en mi caso por ejemplo yo lo uso muchísimo como complemento al resto de accesorios que tengo principalmente para tomar notas o cuando esté haciendo un vídeo de YouTube saber más o menos por dónde voy, tener mi guía. Se ha convertido como en ese cuaderno de papel pero digital. Aún así el precio que tiene porque parte de los 449 euros hace que no sea la opción más atractiva para aquellas personas que están buscando un iPad de entrada, es decir su primer iPad. En ese caso el siguiente de la lista creo que es una de las opciones más interesantes que es el iPad Air. El iPad Air de 2019 tiene muchísimas cosas de los iPad Pros pero sin tener el precio de los iPad Pros. Parte de los 549 euros, que son 200 euros más respecto al primer iPad, al iPad de entrada, al iPad de estudiantes del 2018. Y la pregunta es ¿vale la pena gastar estos 200 euros de diferencia? Bien, yo creo que sí y te cuento por qué. Primero, el procesador que tiene es un A12 y como te decía va a ser un procesador que va a funcionar bien durante más tiempo. A día de hoy no hay una grandísima diferencia entre el A10 y el A12 pero conforme vaya pasando el tiempo y las funcionalidades de iOS se vayan complicando más y sobre todo que este iOS 13 tiene bastante buena pinta y parece que va a estar muy enfocado en el iPad, va a hacer que los antiguos procesadores se queden un poquito más relegados. Entonces este iPad con un A12 lo convierte en una de las mejores opciones en cuanto a procesadores. Además la pantalla que tiene es una pantalla de muy buena calidad, son 10,5 pulgadas bastante bien aprovechadas porque el cuerpo del iPad, el tamaño del iPad no es mucho más grande que el iPad de 9,7 pulgadas y de nuevo nos encontramos con una pantalla laminada, lo cual va a hacer que sea muy cómodo poder escribir con un Apple Pencil. Otra de las cosas que me parece muy interesantes de este iPad es que tiene un Smart Connector, entonces puedes conectarle uno de los teclados del iPad Pro de 10,5 pulgadas a este dispositivo. Eso sí, el teclado son casi otros 200 euros, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, con este iPad tienes una experiencia muy similar a la del iPad Pro pero sin llegar al precio del iPad Pro. Pero hay que tener en cuenta una cosa y es que Apple vende la parte de refurbished el iPad Pro de 2017 que probablemente sea el mayor competido respecto al iPad Air. En la review de este dispositivo ya comenté las diferencias y similitudes entre uno y otro, entonces si dudas entre uno y otro te recomiendo que veas aquel vídeo. Aunque para resumirte rápidamente, yo personalmente elegiría el Air principalmente porque tiene una 12. Pero es verdad que ese Pro también es una muy buena opción, entonces la elección es muy difícil ahí. Pero bien, dejando de lado la sección de refurbished y dejando de lado el iPad Pro del 2017 porque al fin y al cabo no está en la línea principal de productos ahora mismo, nos vamos al siguiente paso que sería el iPad Pro de 2018. El iPad Pro de 2018 es el mayor cambio que ha tenido el iPad desde que sacaron los iPads, sobre todo a nivel de diseño. Nos encontramos con un iPad con unos bordes mucho más reducidos y además las esquinas de la pantalla son redondeadas. Muy similar a como ya ocurre por ejemplo en el iPhone XR. De hecho, la pantalla es muy similar a la del iPhone XR pero con bastante más resolución. También es verdad que el tamaño del iPad es mucho más grande. Bien, este modelo de iPad tiene dos tamaños. El primero que nos encontramos es de 11 pulgadas a 879 euros y el grande sería de 12,9 pulgadas, ya es un tamaño ordenador y son 1099 euros. Y más allá de la estética del iPad, que tenga esos bordes un poco más reducidos. O que esté utilizando Face ID para el reconocimiento facial y el desbloqueo en lugar de utilizar Touch ID. La pantalla que tiene es una pantalla Pro. Tiene Promotion, True Tone, en fin, todo lo que puedes esperar del iPad de la gama más alta. Otra cosa interesante es que lleva también un procesador A12X en este caso, que es una pequeña evolución respecto al procesador A12 que nos encontramos en el iPhone XS, XR, iPad Air y iPad Mini. Este procesador es un poco más rápido que el A12 y es un gran salto respecto al procesador del iPad de 2018, que es un A10. Como te contaba, ya hice la review en su día de este iPad, entonces no voy a entrar en demasiadas características técnicas, pero lo que sí que quiero contarte es que con el tiempo este iPad se ha convertido en el sustituto de mi MacBook Pro para todas las tareas, excepto para una, excepto en la parte de edición de vídeo, que para eso sigo necesitando mi ordenador portátil, un MacBook Pro o el iMac. Y no porque el hardware no pueda moverlo, en absoluto, porque de hecho el iPad Pro es más potente que mi MacBook Pro, sino porque no existe Final Cut Pro para el iPad y uno de los mayores limitantes de este dispositivo no es el hardware que le sobra, sino que es iOS. Y hasta que no veamos una versión de iOS muy orientada al iPad, pues sigue siendo eso, sigues teniendo un sistema móvil en un dispositivo ultra potente. De todos modos iOS está orientado a ser un sistema de extrema movilidad y eso tiene sus pros y sus contras, pero si consigues pasar esa barrera y empezar a pensar en lugar de archivos y en lugar de carpetas y todo esto, y consigues pasar a pensar en aplicaciones y como las aplicaciones guardan sus archivos, puedes hacer de verdad que este iPad sea un sustituto de tu ordenador en la mayoría de los casos. Y sí, si tienes ganas puedes llegar a dar el salto completo de un sistema de escritorio de Mac OS a iOS completamente y hacer que este sea tu sistema de trabajo. A día de hoy existen muchísimas aplicaciones muy potentes. El iPad Pro es en definitiva una herramienta de trabajo para aquellos profesionales que buscan muchísima, muchísima movilidad. Pero si lo que vas a hacer con un iPad Pro va a ser ver series, meterte en YouTube y redes sociales, ahorrate esos 300 euros de diferencia que tienes entre el iPad Pro y el iPad Air y vea por un iPad Air, que probablemente sea la opción más segura. En resumen, si grabas a un Apple Store tienen un iPad casi para cada tipo de cliente o mejor dicho, para cada tipo de uso que vayas a hacer del mismo. Entonces, tienes que tener muy en cuenta para qué quieres el iPad. Si lo tuyo es jugar a videojuegos ligeros, ver vídeos en YouTube o ver series o leer de vez en cuando algún documento en PDF o cosas de este tipo, el iPad de 2018 es una increíble tableta para ti. Si por el contrario lo que estás buscando es tener más un cuaderno digital contigo, una pantalla que sea un poquito más grande que la de tu móvil, pero sin llegar al exceso de pantalla que puede suponer un iPad Air o ya un iPad Pro. Entonces ya sabes cuál elegir, el iPad mini. Pero como te digo, el iPad mini es para aquellos que tienen muy pensado que quieren un iPad mini. O si estás dudando sobre qué iPad es el mejor para ti porque no sabes si lo vas a utilizar para cosas más pro o si únicamente se te va a quedar en la parte de series, la opción más segura sin duda es el iPad Air. Además que me parece la mejor opción tanto para estudiantes más avanzados, un poquito más universitarios o en bachillerato, principalmente porque tienes el Apple Pencil y porque le puedes conectar un teclado, el Smart Keyboard, que aunque es un poquito caro creo que merece la pena porque es muy cómodo. Y por último te encuentras con el iPad Pro, que en definitiva el iPad Pro es lo que el iPad quiere llegar a ser en el futuro, hacia dónde está yendo el futuro de los iPads y también es el que está más orientado a aquellos profesionales que han conseguido integrar el iPad en su flujo de trabajo. En fin, espero de verdad haberte ayudado a resolver la pregunta de cuál es el iPad más indicado para ti y me gustaría que después de haber visto este vídeo me dejases en la parte de comentarios cuál crees que es el iPad que mejor se adapta a ti porque al final lo importante es que busques que la tecnología se adapte a ti y no que tú te adaptes a ella. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!